Buenas tardes con todos, bienvenidos. Tal y como mi compañera lo mencionó, pertenezco al Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación. Mi nombre es Carmen Azcama y en esta oportunidad me toca cerrar este miércoles El Exportador con el tema de Aprendiendo a Exportar Paso a Paso. Antes de comenzar, quisiera dar una indicación de que, si bien es cierto, yo voy a tocar en siete pasos lo que es el cómo exportar o el cómo se inicia el proceso exportador hasta desde lo que es la constitución de una empresa o la formalización hasta lo que viene a ser el embarque de una mercancía o el envío de una mercancía hacia un mercado de destino. Quiero dar la indicación que también voy a tocar temas que a lo largo de este año vamos a tocar como departamento en nuestros miércoles El Exportador. Por ahí puedo tocar temas de Incoterms, puedo tocar temas de marketing o algunos otros temas. Los objetivos de la sesión es que ustedes puedan aprender un poquito sobre lo que viene a ser el procedimiento exportador. En este caso, el objetivo en general es que todos se lleguen a algo de información. Damos una mirada previa a lo que vienen a ser los siete pasos de exportación. Como les había comentado, el paso número uno, el tema de formalización empresarial. Luego vamos a tocar como paso número dos, el estudio de mercado, para así continuar con el perfil del producto. Luego con el tema de promoción del producto. Como quinto paso, contacto comercial. Y sexto paso, que vienen a ser trámites en toda donas. Y por último, el embarque al exterior. ¿Ok? Antes de iniciar, quisiera hacerles una pregunta de repente al público. Si yo hago el envío de una mercancía a través de un courier, o hago el envío a un familiar que está en el extranjero, ¿estoy exportando? ¿Alguien me puede decir? ¿Sí? ¿No? Claro, ahí está el tema. Si yo hago envíos por courier, o hago envíos postales, no estoy haciendo una exportación. ¿Ok? La señora me comenta sobre el tema de un documento comercial, que es la factura. Y en efecto, es uno de los documentos comerciales que necesitamos para poder exportar. ¿Por qué les comento esto? Según la normativa que nosotros tenemos en nuestro país, la exportación se define en sí como la salida legal de una mercancía del territorio nacional hacia un territorio extranjero. ¿Ok? Hay que tener eso en cuenta. Ok, empezamos. Paso número uno. Formalización de la empresa. ¿Alguien me podría decir si es que yo puedo exportar solo con mi DNI? ¿Es posible? ¿Seguros? En duda. Bueno, señores. Para su información, sí se puede exportar con DNI. ¿Ok? Se puede hacer envíos. Pero si hablamos en el tema comercialmente, y según nuestra ley general de aduanas, y nuestro procedimiento emitido por la SUNAT, que se encuentra o se llama una exportación definitiva, básicamente, nosotros podremos realizar envíos hasta un valor de 3 mil dólares en el año. ¿Sí? Pero, ¿por qué pedimos o por qué hablamos de una formalización? Al hablar de formalizar o formalizarnos, ya sea como persona natural o persona jurídica, estamos hablando de que nuestro producto va a ir acompañado de ciertos documentos comerciales, como por ejemplo una factura de venta o una boleta de venta. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que nosotros tendríamos para poder formalizarnos? Tenemos la ruta, formalizarnos como personas naturales con negocio o personas jurídicas. ¿Ok? RUC 10 y RUC 20. Ambos están permitidos para poder emitir estos comprobantes de venta. ¿Ok? Sí es recomendable muchas veces que en la ficha RUC que nosotros tenemos hay un apartado que habla sobre lo que es habilidad comercial, que pueden ser como exportador o importador. ¿Sí? Nosotros en sí no tenemos un registro como importadores o exportadores, salvo el caso de que seamos importadores de máquinas, de juegos lúdicos. Estamos hablando de maquinarias o máquinas que tengan que ver con, por ejemplo, los casinos. Solamente esas empresas sí necesitan un permiso especial por parte del Ministerio de la Producción para lo que es el importar este tipo de mercancías. Pero después basta simplemente con acercarnos a SUNAT y tramitar o empezar a tramitar nuestro RUC correspondiente para poder estar ya en el proceso de la formalización. ¿Ok? ¿Qué factores debe evaluar una empresa para poder exportar? Nosotros debemos evaluar desde tener o contar con un plan estratégico de exportación. Vale decir, si soy productor, si cumplo el rol de productor, tengo que ver desde mi producción el tema de formalización, el tema de regulaciones en el país de origen, en este caso Perú, y regulaciones en el país del extranjero. Luego también tengo que ver temas financieros, económicos, el tema de marketing, ¿no? ¿Cómo promocionar mi producto? ¿Cómo puedo posicionarlo en un mercado internacional? Contar con la infraestructura adecuada quiere decir, si cumplo tal rol, por ejemplo, el ser rol exportador o productor exportador, tengo que tener capacidad productiva, tengo que tener una capacidad productiva que pueda satisfacer la demanda internacional. Por eso aquí hablamos de contar con un nivel de producción constante y sostenido. Porque si hablamos de alimentos y tengo que proveer a mi comprador que está en Holanda, que me pide tres contenedores mensuales y mi producción mensual aquí nacional, solamente me abastezco para un contenedor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a homologar mis proveedores, tengo que empezar a buscar mi mismo producto para poder complacer esa demanda internacional. ¿Ok? Contar con un personal adecuado, contar con una buena estructura en mi empresa y manejar también el tema del aspecto financiero. Carmen, no sé o no tengo idea de cómo empezar a formalizarme. ¿Quién me puede ayudar o quién me puede orientar en el tema de cómo sacar un RUC, cómo tramitar un RUC? De repente, si no me voy por el lado de ser persona natural con negocio, sino ser persona jurídica, ¿qué me puede asesorar en el tema no solamente aduanero, sino también tributario? Hay tres entidades que les pueden ayudar. En primer lugar, el Ministerio de la Producción cuenta con un centro, un centro de desarrollo empresarial y ellos cuentan con un programa que se llama Tu Empresa. Este programa está abierto para todo público que tenga interés en formalizarse, como punto número uno, en capacitarse y en mejorar las habilidades o las competencias que pueda tener. El programa de Tu Empresa no solamente les brinda el poder, el servicio de la formalización, sino también les apoya en el tema de capacitaciones para lo que es el mercado local. Luego, definitivamente tenemos a la SUNAT, para ellos también nos pueden brindar la orientación y nos pueden ayudar en este proceso de la formalización. Y por último, también tenemos a COFIDE, que también es otra institución que nos puede brindar este servicio. Si me preguntan qué es mejor, formalizarme o empezar como una persona natural con negocio o con persona jurídica, ¿ustedes qué preferirían si les hago la pregunta? ¿Cómo? ¿Con negocio? ¿Como empresa? ¿Como empresa? ¿Como empresa? Esto en sí, definitivamente tienen que consultarlo con cualquiera de estas entidades, pero si lo pensamos o si lo vemos desde el ámbito comercial, ¿cómo ven mejor? ¿Comprarle textiles a Carmen Azcama o comprarle textiles a Corporación Alpacasac? Los pongo así, más o menos. ¿Sí? Pero no excluyo que uno pueda hacer uno u otro, sino que, ok, de repente viendo el tema de ventas, porque aquí influyen muchas cosas, si hablamos o si pasamos al tema tributario, ¿no? Vemos regímenes y otros tipos de temas. Pero en sí, si lo vemos del lado comercial, si una empresa obviamente es muchísimo mejor vista en el mercado internacional que comercializar con una empresa o con alguien que solamente se presenta con su nombre y apellido. Incluso este tema, si vamos un poquito más allá en el tema de imagen corporativa, vamos a ver temas como, por ejemplo, tener un correo institucional versus tener un correo personal Gmail, Hotmail, Yahoo. ¿Sí? Son temas o son cosas que vamos a ir viendo poco a poco. Una vez que ya tengamos el tema de la formalización empresarial, ok, soy una empresa, ya estoy apta para poder emitir mis comprobantes de pago, tengo un producto ya para poder comercializar. ¿Qué es lo que sigue? Obviamente buscar un nicho de mercado, buscar potenciales compradores. Ya aquí vemos diferentes escenarios para poder sacar nuestro producto al mercado internacional. Para esto hay que ver diferentes herramientas, incluso nuestra institución. Ahorita les voy a enseñar cuál es la plataforma que nosotros utilizamos para de repente hacer algún tipo de estudio a través de estadísticas o algunos informes especializados que saca PROMPERÚ. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver no solamente el ambiente físico o demográfico, que puede ser de repente el crecimiento de una población, ¿no? Si estamos pensando en elaborar un plan de exportaciones, obviamente vamos a fijar un mercado target específico, vamos a saber a qué tipo de consumidores nos estamos dirigiendo, vamos a conocer si es que ese tipo de consumidores va a crecer, va a permanecer o de repente va a disminuir a lo largo del tiempo. ¿Sí? El tema del entorno político, social, cultural, económico también es muy importante. Algunas economías en diferentes aspectos pueden estar mejores que otras, ¿no? Tenemos que ver las políticas de comercio exterior que tiene cada país, el entorno económico, el tema de la política cambiaria, ¿no? La estructura de costos y todo lo correspondiente en lo que es el entorno económico, ¿no? Luego, ¿qué tiene que ver? El consumidor, el segmento al cual yo me estoy dirigiendo, ¿no? ¿Cuál es el poder adquisitivo que de repente tiene un país específico? De repente me estoy situando o estoy proyectándome a exportar solamente empresas o de repente a posicionar un producto específico o a posicionar mi marca. Tengo que ver todas esas opciones. En el tema de distribución física internacional, ya aquí empiezo a pensar cuál es la mejor opción o cuál es, en este caso, el mejor transporte. De repente, si estoy exportando mandarinas, ¿cómo voy a exportar mis mandarinas? Las voy a exportar por vía terrestre, por vía marítimo, por vía aérea. Eso también tiene que ver, incluso, con la situación demográfica. ¿Dónde se encuentra ubicado mi potencial comprador o dónde se encuentra ubicado mi importador? ¿Sí? Tengo que ver ya costos de transporte, temas de agentes de carga, ¿no? Líneas aéreas o líneas navieras. Todo este tema va dentro de lo que es distribución física internacional. El entorno comercial que nosotros tenemos va a depender de, por ejemplo, si me voy a Estados Unidos con el producto de las paltas. ¿Tengo competencia en Estados Unidos de paltas peruanas? Sí la tengo, porque Estados Unidos es un fuerte comprador de paltas de nuestro país. Entonces, tengo que ver cómo voy a ingresar a un mercado. Y aquí, si hablamos de marketing, hablamos de, por ejemplo, las 4Ps, la plaza, promoción, el producto y el precio, incluso, de nuestro producto. ¿Ok? ¿Cómo son las políticas de pago? Algunos compradores o algunos importadores pueden pagarte el 100% de la mercancía antes de que tú hagas el embarque. Otros van a pelear, entre comillas, el tema del desembolso monetario. Entonces, alguno me puede decir, no, te puedo pagar 50% para la producción y 50% después de que tú hagas el embarque. Entonces, también el tema de negociación o incluso cómo voy a llegar a mi comprador es muy necesario. Y por último, pero no menos importante, en el tema de estudio de mercado, vamos a hablar principalmente de las reglamentaciones o las regulaciones y las normas de acceso al mercado. Aquí estamos hablando de, si estoy exportando un cosmético, ¿cuáles son las normativas que tiene, no sé, Chile para poder ingresar un cosmético de un país extranjero? Hablamos de permisologías, hablamos de licencias, hablamos de tramitar certificados en relación a nuestro producto y certificaciones incluso que nos pide el mercado internacional. ¿Cómo seleccionar mercados potenciales para exportar? Obviamente es importante conocer nuestra partida arancelaria de la mercancía. Este tema de la subpartida voy a tocarlo más adelante cuando hablemos del perfil del producto, pero para darles un dato, si estamos buscando mercados potenciales, cada producto tangible que nosotros conozcamos tiene lo que es una subpartida nacional. Es referente a lo que una persona pueda tener un documento de identidad. En este caso, la subpartida nos puede dar datos como, por ejemplo, saber cuánto es el arancel a pagar en un país de destino. O incluso, si indagamos un poquito en las aduanas de cada país, tienen el tema de restricciones por partida arancelaria o regulaciones. Y obviamente, para poder seleccionar un mercado potencial, también debemos apoyarnos en las estadísticas. O sea, qué países de repente ya hay regulaciones y por ende, ya podemos exportar nuestro producto a ese mercado de destino. Hay otros criterios también. Y obviamente, las experiencias de otros exportadores u otras organizaciones. Para ello, también es muy importante que ustedes, como interesados o potenciales exportadores, sigan lo que son capacitaciones en comercio exterior. Nuestra institución en sí tiene diferentes herramientas, no solamente a través del miércoles del exportador, sino también a veces lanzamos otros talleres o capacitaciones gratuitas. ¿Dónde pueden encontrar información sobre estudios o guías de mercado? Principalmente, en nuestro portal del CISEX, que es el Sistema Integrado de Información en Comercio Exterior, desarrollado por nuestra institución. Y, como les comentaba, hay otros países que también tienen esta información de libre acceso. Por ejemplo, Colombia, Ecuador, Chile, tienen sus propias páginas, ProColombia, ProEcuador, ProChile, ¿no? Y así. Para darles más o menos una visión de lo que nosotros podríamos encontrar en el CISEX, voy a ingresar. Para conocer, por ejemplo, sobre guías de mercado, o algunos estudios especializados, puede ser por producto o por país, nosotros tenemos las siguientes herramientas. Si hablamos de alimentos, aquí tenemos, en el portal del CISEX, en la barra negra, regulaciones para exportar. Le damos un clic. Y tenemos guías de acceso al mercado. Para Estados Unidos, la Unión Europea, México, Tailandia, China, Canadá, entre otros países. Más adelante, les voy a explicar un poquito sobre el RAM, cuando culmine el tercer paso. ¿Sí? Por otro lado, si queremos encontrar las guías, podemos ingresar a la parte de inteligencia de mercados. Y aquí vamos a encontrar tanto las guías de mercado, como pueden ser estudios especializados, por productos, a veces por país, ¿no? Las guías de mercado que les venía comentando, estas guías son multisectoriales o pueden ser específicas. Aquí tenemos. Y en la parte de infografías, también tenemos información que ha desarrollado nuestro equipo de inteligencia de mercados en relación a ciertos productos o a ciertos mercados específicos. ¿Sí? Incluso podemos visualizar lo que son perfiles de consumidores por país, fichas técnicas de cómo negociar con algunos países y algunas otras infografías. Otras herramientas de inteligencia de mercados que podemos consultar, también es Sunat, el Aladi, el Trade Map, que son herramientas de... el Trade Map es una herramienta de inteligencia comercial, entre otros. Adicionalmente, quiero comentarles de que, además, ustedes pueden solicitar esta información o pueden hacer algún tipo de consultas. ¿Sí? En nuestro... nuestros teléfonos del Alue Exportador o nuestro Contact Center, ¿sí? Las líneas son 604-5601, 604-5602, las que muestro ahí, por corre... van a recibir orientación por teléfono. Si necesitaran orientación o información por algún correo electrónico, tenemos el SAE y el SAE1 arroba promperu.gov.pe o si no, también podemos orientarlos en las plataformas de atención que están acá al costado donde ustedes han procedido a hacer su registro. ¿Sí? Ok. Paso número 3. El perfil del producto. Cuando hablamos de nuestro perfil de producto, nos hacemos diferentes preguntas, ¿no? Como lo pueden ser. Ok. Corporación Textil maneja lo que son t-shirts o pueblos en algodón y actualmente viene comercializando en Perú, en Lima, un año. En un año, ok, ha hecho el capital suficiente, ¿no? Para poder empezar a exportar o de repente para expandir sus horizontes. ¿Qué es lo que empiezo a preguntarme? Mi polo, mi t-shirt que vendo aquí en Lima, ¿cumple con las regulaciones para poder ser admitido en el mercado internacional? ¿O de repente si yo tengo, no sé, un taller, un taller con tres máquinas que me producen tres mil polos mensuales. ¿Mis tres mil polos mensuales me van a alcanzar para poder satisfacer la demanda internacional? ¿No? ¿O de repente mis diseños que yo tengo en polos van a ser aceptados o van a ser del gusto del mercado al cual yo quiero ingresar? Ya empezamos a consultarnos todo eso, ¿no? Entonces, tenemos que ver aquí capacidad productiva, tenemos que ver el tema de tendencias, si hablamos en temas textileros, ¿no? Tenemos que ver el tema de regulaciones. Si hablamos, si seguimos con el ejemplo, lo que principalmente cambia en este caso es siempre la etiqueta, porque la etiqueta es lo que más se regula en una prenda de vestir, ¿ok? Entonces, nos ajustamos en sí al tema de requerimientos de calidad, cantidad, etiquetado, de repente alguna normativa de protección, no sé, o cuidado de medio ambiente o algunas otras normativas que tengan que ver con el mercado internacional o con el mercado de destino y también tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, mi producto va a ingresar en el mercado internacional, o sea, está permitido de ser exportado o de poder ingresar a un mercado, como por ejemplo en el caso de la maca. La maca no está permitida de exportar como tal, pero si hablamos de una harina de maca, de un derivado de la maca, este producto sí estaría regulado para poder ser exportado, ¿no? Entonces, ya vamos comenzando a preguntarnos un poquito más en este caso solamente viendo el tema del perfil del producto. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo conocer para adaptar mi producto al mercado? Debo de conocer a mi competencia, de repente hay empresas peruanas que ya exportan a este país o de repente en el mismo mercado de destino, el mercado target, ya hay empresas que comercializan este tipo de productos, ¿no? Tenemos que ver también en relación precio-calidad. Muchas veces si se nos presenta un producto que es muy por encima del precio en un mercado internacional, decimos, no, ese producto es muy caro, no va a poder tener acogida, ¿no? O si de repente lo ponemos muy por debajo, ese producto, el comprador podría pensar, ese producto corresponde al tema de calidad, de repente se asocia mucho el tema del precio-calidad, ¿no? ¿Cómo vamos a ingresar a este mercado? ¿Vamos a ingresar de repente como una empresa de servicios o solamente como una empresa maquiladora? Es decir, voy a exportar un producto con marca blanca para que en el mercado de destino una empresa importadora le ponga su marca y pueda comercializar este producto o de repente yo como empresa peruana quiero hacerme conocido con nombre de empresa, con marca en el mercado de destino, ¿no? El tema también de repente regulaciones como productos orgánicos en temas de alimentos, ¿no? como el marketing mix, ¿cómo vamos a ingresar a nuestro producto? ¿no? Entonces, todo ese tema tenemos que verlo y preverlo en este campo. Por ejemplo, aquí en estas imágenes ven, ¿qué es lo que ven? ¿Pueden descifrar qué es más o menos? Sandía, exacto, es una sandía, es una sandía cuadrada, es una sandía rectangular, por el lado derecho tenemos un pepino en forma de estrella, en forma de corazón, unas mandarinas en forma de corazón, unas peras en forma de niño, ¿sí? De repente nosotros lo vemos y decimos, o sea, ¿quién va a comprar ese tipo de productos? O de repente, ¿cómo es posible de que algún país en específico pida un producto así en esas presentaciones? En el mercado internacional muchas veces nosotros tenemos que satisfacer la demanda o el requerimiento que nos pide nuestro consumidor, por más raro que nos pueda parecer de repente en su país no es raro, entonces también tenemos que estar sujetos no solamente a centrarnos de que ok, yo soy productor peruano, cumplo con la demanda peruana y me voy a focalizar en eso, no, tenemos que prever por eso también los requerimientos de nuestro cliente, qué es lo que nos pide, cuáles son sus gustos, preferencias, aquí ya entran muchos temas cualitativos, en tema de perfil de producto también tenemos que ver las barreras arancelarias, si bien es cierto las exportaciones no están grabadas con ningún tipo de tributo, siempre es bueno conocer lo que, no solamente de nuestro lado, ok, hacemos el despacho de exportación y terminó el asunto, no, también tenemos que conocer qué es lo que va más allá una vez que llega la aduana de destino, cuál es el procedimiento de importación para ellos, qué información nosotros podríamos brindarles a nuestro importador que les sea útil, no, y aquí entra por ejemplo conocer la subpartida, conocer el arancel, de repente conocer algún procedimiento o tributo adicional que ellos puedan pagar en su país, en el tema de barreras arancelarias, principalmente hablamos del pago del arancel por parte del importador, no del exportador, y aquí es donde entran los diferentes tratados de libre comercio o acuerdos comerciales que nosotros podamos tener con bloques económicos o con otros países, ya hablando de acuerdos bilaterales. Nosotros tenemos a la fecha muchos acuerdos vigentes, tenemos con la CAN, con el MERCOSUR, con el EFTA, con la Unión Europea, y los bilaterales, o sea, de país a país, tenemos con Canadá, Chile, Corea, etc. hay acuerdos también por entrar en vigencia que tenemos con Guatemala, la Derencia del Pacífico, Australia, el TPP, acuerdos en negociación, tenemos con El Salvador, con la India, con Turquía, ¿no? ¿Qué pasa cuando hablamos del arancel? Cuando hablamos del arancel, ya también lo asociamos a otro documento comercial que es el certificado de origen. En este caso, nosotros como exportadores podemos tramitar un certificado de origen a nuestro importador y el importador se beneficia o bueno, se acoge al beneficio arancelario en este caso en el marco dentro del acuerdo comercial. ¿Qué quiere decir? Que si yo exporto un polo a Ecuador, en Ecuador pagan un arancel más o menos del 30%, es bien elevado. ¿Qué pasa aquí? Yo, como exportador, tengo la posibilidad de emitir el certificado de origen y hacer que mi importador se beneficie y se acoja al beneficio arancelario. En vez de pagar un 30%, dependiendo del cronograma de desgrabación arancelaria que tengamos, ese arancel a pagar por parte de él va a disminuir cuantiosamente o en su defecto va a disminuir a un 0%, entonces si le estamos nosotros dando la posibilidad de que se ahorre ese costo pues bien para nosotros y bien para ellos también, para eso están los tratados de libre comercio, no solamente para ver temas arancelares sino también regulan otros temas. ¿Dónde pueden encontrar información sobre lo que vienen a ser los acuerdos comerciales en una página correspondiente que es acuerdoscomerciales.gov.pe y aquí van a encontrar mayor información. aquí está, acuerdoscomerciales.gov.pe aquí tenemos los acuerdos por entrar en vigencia, los acuerdos en vigencia y los acuerdos en negociación. si por ejemplo si por ejemplo me voy al acuerdo que tenemos Perú con Canadá no solamente hablamos de encontrar la lista de exportación de mercancías para Canadá o la lista para importar mercancías desde Canadá sino también las categorías de desgrabación e incluso el modelo del certificado de origen. ¿Sí? Pero como les comentaba un acuerdo comercial no solamente trata sobre la desgrabación anancelaria sino también se negocian otros tipos de cosas como por ejemplo criterios de origen obstáculos técnicos el comercio transfronterizo de servicios entre otros temas. ¿Sí? Si quieren indagar un poquito la página es acuerdoscomerciales.gov.pe Pero así como tenemos barreras arancelarias también tenemos barreras no arancelarias y aquí ya no estamos hablando obviamente del tema del arancel sino hablamos como otros derechos de importación como lo pueden ser derechos compensatorios antidumping ¿no? También vemos el tema de regulaciones de un producto a un mercado específico que pueden ser en temas de seguridad inocuidad en temas de inspección en aduanas ¿no? límites máximo de residuos de plaguicidas si hablamos de productos frescos ¿no? El tema de embalajes de madera en este caso los embalajes o los palets de madera en los cuales se transporta una mercancía están normados bajo la NIF 15 ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que incluso los palets de madera que nosotros utilizamos para transportar una mercancía deben estar tan asépticos o sea fuera de plagas no tiene que tener ningún tipo de plaga en este caso ¿sí? Asimismo también donde pueden encontrar información sobre productos de exportación en nuestro portal del CISEX y aquí hay otras páginas que también van a ser muy útiles para ustedes Ok pasamos al paso número 4 que es el tema de la promoción del producto ¿cómo puedo hacer o empezar a ser conocido mi producto? ¿no? Hay diferentes formas de hacer esto ¿no? Principalmente nuestra institución cuenta con lo que es un calendario de actividades para cada año ¿sí? Y nosotros hacemos el fomento de la promoción de un producto a través de la participación de una empresa en lo que viene a ser una fera internacional una misión comercial o lo que puede ser una rueda de negocios ¿sí? Estos son herramientas básicamente de promoción comercial una rueda de negocios como su mismo nombre lo dice es un evento en el cual acuden una empresa empresas ofertantes y empresas o potenciales compradores ¿sí? donde se reúnen en un tiempo máximo de 20 minutos o 30 minutos y solamente tienen una conversación una conversación previa en lo que puede ser una negociación entonces puedo conversar por ejemplo si es una rueda de importadores o si es una rueda de exportadores obviamente vamos a tener ahí la contraparte necesaria ¿no? Entonces voy a conversar voy a delimitar de repente voy a mostrar cuáles son los productos que tengo de repente a través de una muestra de catálogos en ese tipo de eventos por lo general no se llevan muestras comerciales como lo es en una feira internacional ¿no? una misión una misión comercial si hablamos de una misión comercial hablamos de enviar una delegación de empresas ¿sí? a que incursione en un mercado internacional puede ser llevando muestras comerciales para mostrar a través de un showroom pequeño lo que puede hacer toda la oferta exportable que ellos puedan tener ¿no? y así mismo también tienen y aquí ya cumplen con citas de negocios con potenciales compradores ¿ok? y una feira especializada obviamente que es un evento ya más macro que tiene que ver como la empresa exportadora con un stand correspondiente como ofertante y en un stand ¿qué vemos? acondicionamiento del stand vemos lo que viene a ser muestras comerciales vemos lo que viene a ser folletería papelería en lo que es promoción de ese producto en específico tarjetas de negocios por parte del exportador ¿no? y una mesa correspondiente para que hagan para que tengan todas las conversaciones necesarias dentro de una negociación ¿sí? como les venía comentando nuestra institución cuenta ya con un cronograma de actividades correspondientes en el cual el cual ustedes van a poder encontrar también en nuestra plataforma del CISEX y esta más o menos es la ruta que ustedes deben de seguir soy una empresa del sector agro y de repente quiero conocer cuáles son las ferias o cuáles son los eventos que se vienen para yo poder participar plataforma del CISEX promoción comercial y aquí tenemos en un formato pdf lo que viene a ser nuestro cronograma o calendario de actividades por sector tenemos una página web las fechas correspondientes donde se va a realizar este evento sector servicios sector vestimenta sector manufacturas y todo lo correspondiente adicional a ello nosotros ahora contamos con una plataforma que se llama Match en esta plataforma ustedes van a poder encontrar por sector si bien es cierto en el pdf tenían la información aquí van a tener más información en relación a lo que viene a ser el poder participar en esta feria o en este evento en sí Carmen soy una empresa del sector agro ¿cuáles son las las ferias o cuáles son los eventos que se vienen? bueno para el presente año tenemos lo que es la fruit logística la biofact una rueda de negocios sobre superfoods una misión comercial de pisco en Beijing y Delhi etc 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 obviamente para poder participar en un evento de promoción comercial hay que fijarse muy bien en los lineamientos que nosotros pedimos como institución para poder admitir a una empresa a participar ok por otro lado también contamos si estamos hablando todavía de promoción de producto con el Perú Trade Now que son comunidades de negocios que facilitan las operaciones comerciales en sí aquí tienen la página web correspondiente a la cual pueden ingresar y pueden tener muchísima más información Carmen estas son las únicas herramientas de promoción comercial o son las únicas herramientas que yo tengo para poder hacerme conocido tal vez como empresa son las principales pero también hay otras herramientas como por ejemplo visualizar lo que son en páginas comerciales lo que son directorios de empresas exportadoras o empresas importadoras ¿no? e incluso una plataforma que ya les había comentado el Trade Map también tienen la posibilidad de ver empresas que están en nuestro mismo rubro a nivel internacional ¿no? ¿Dónde pueden encontrar información sobre ferias? No solamente en el portal de Match en la página de nferias también es una página a nivel internacional donde por país sí tiene información sobre cada feria que se pueda dar ¿no? Algunas muestras de las ferias internacionales que nosotros tenemos en las cuales hemos participado o hemos sido apoyo o de repente co-organizadores es obviamente la experimentaria tenemos la rueda de negocios de Perú Moda entre otros ¿cuáles son los materiales? ok ya tengo fijado la feria en la cual voy a participar ¿qué es lo que sigue? si es que voy a participar en una pues obviamente además de las muestras comerciales que yo tengo que tener obviamente también estamos hablando de llevar material de promoción como lo pueden ser tarjetas personales ¿no? materiales a fiches impresos fichas técnicas de nuestro producto ¿no? tenemos que contar también con lo que puede ser una página web ¿no? de nuestra empresa y obviamente la muestra de nuestros productos aquí recapitulando lo que les había comentado ¿no? en una tarjeta de presentación obviamente va el logo de mi empresa y mis datos de contacto ¿ok? entonces aunque ustedes puedan ver este tema o lo que les voy a decir de repente ok, de repente ya está bromeando o de repente es algún punto que yo no pueda de repente ok, lo voy a pasar desapercibido no, el tema de tener un correo corporativo una página web es muy importante ¿no? de repente consigo un comprador y mi comprador me da un correo de sagitario669 arroba bajo mail.com ok o sea, sí da risa da risa pero de verdad o sea hay que tener un poquito más de presencia empresarial ¿no? de lo que es una imagen dar una imagen corporativa correcta a nuestro potencial comprador ¿sí? así mismo también esta información tiene que estar muy 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 presente en nuestras tarjetas de promoción ¿no? por ejemplo yo voy de repente a China y mis tarjetas están en español ¿sí? o sea no 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 hay match ¿no? obviamente mínimo mis tarjetas si voy a participar en una feria internacional deben estar en el idioma de inglés ¿sí? para el tema de la participación en ferias si hay tres puntos más ¿no? por ejemplo la pre-feria durante la feria y lo que hacen la post-feria ¿no? si alguno de ustedes ha participado en nuestras ediciones anteriores del miércoles del exportador ya hemos tenido un especialista que habla sobre lo que es participar cómo participar de manera exitosa en una feria internacional e incluso ya hemos hecho también una presentación en nuestra sesión digital a través de Facebook Live ¿sí? esos videos están en la página web de PromPerú están en el YouTube oficial de PromPerú están en el Facebook oficial de PromPerú ¿sí? ¿qué otras herramientas puedo utilizar? obviamente internet internet está presente en todo estamos en una era digital correspondiente ¿sí? en las cuales ya los productos o ya las compras no solamente las hacemos ingresando a la página web de una empresa sino ahora ¿qué es lo que más se utiliza? redes sociales ¿verdad? Facebook Instagram son ventanas comerciales que también están aperturando el mercado internacional ¿ok? entonces hay que tener un posicionamiento web hay que tener presencia en redes sociales y esto también es una manera de estar más cerca de nuestros clientes ¿no? ¿alguno de ustedes es empresario? ¿sí? ¿usted maneja aunque sea alguna página de Facebook? ¿y tiene consultas? o sea ¿pedidos por esa página de Facebook? todavía no pero bueno en lo personal yo incluso hago pedidos por Facebook o hago pedidos por páginas web ¿sí? imagino que alguno de ustedes en algún momento de su vida también lo ha hecho ¿verdad? entonces ya estamos en una era en la cual el tema también de redes sociales jala mucho y no solamente eso sino también el tema de e-commerce ¿no? previamente han tenido una charla sobre e-commerce entonces hay que ir también o sea hay que ir avanzando a medida que va avanzando el tema tecnológico ¿ok? pasamos al paso número 5 que es el contacto comercial ok Carmen ya tengo la empresa tengo el producto sé los requerimientos del mercado ya participé en algún evento de promoción comercial ¿qué es lo que sigue luego de participar en algún evento de promoción comercial? obviamente no tenemos que dormirnos obviamente tenemos que seguir ahí atrás de nuestro potencial comprador porque en una feria de repente ya hicimos un cierre de negocio pero ¿qué es lo que sigue? ok mi comprador me visitó en la feria se llevó muestras comerciales se llevó de repente por ahí puede ser alguna alguna proforma una factura proforma ¿no? de lo que viene a ser más o menos para lo que lo que ellos estipulen que va a costar mi mercancía ¿qué es lo que sigue? obviamente después de esto tengo que seguir en contacto con mi potencial comprador enviar la información resumida puede ser las fichas técnicas puede ser la cotización puede ser catálogos de repente me quedé sin muestras comerciales o no fui con muestras comerciales por X motivo tendremos ahí que que seguir en contacto y de repente poder decirles mira tengo esta muestra de este producto o de repente ellos nos van a pedir muestras de acuerdo a los pedidos futuros que van a realizar entonces tenemos que estar ya con ese chip de no dormirnos y seguir en contacto con nuestro potencial comprador e incluso esta información de repente quién va a asumir tal costo o los costos de envíos por ejemplo los costos logísticos o de repente cuál va a ser la modalidad en que nosotros vamos a trabajar esta futura exportación todo esto incluso lo pueden poner en papel a través de un contrato de compraventa internacional de igual manera nosotros también tenemos modelos de contratos correspondientes no solamente hay un modelo de contrato de compraventa internacional que es el más básico hay también contratos de distribución contratos de know-how de joint venture dependiendo también de la negociación que yo llegue con mi potencial comprador para poder llegar al tema de cómo tener contratos o cómo tener los modelos de contratos de igual manera llegan a la plataforma del CISEX y aquí en el home del CISEX básicamente tenemos el tema de facilitación de exportaciones aquí tenemos documentos para exportar esto se lo voy a mostrar en un ratito porque también lo vamos a ver pero aquí hay dos pestañas documentos para exportar y cotizaciones o contratos internacionales aquí tenemos modelos que les pueden servir obviamente porque cada empresa y cada negocio es muy distinto así mismo los criterios de negociación que pueda tener cada uno es muy diferente y obviamente quiere decir que si descargan alguno de estos contratos van a tener que moldearlos de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan y obviamente pasarlos también por algún especialista o algún abogado que pueda revisar estos contratos que ustedes van a tener de por medio en una negociación le dan clic y descargan el contrato correspondiente ¿sí? ¿qué cláusulas pueden ir o qué cosas pueden intervenir en un modelo de contrato de comprometimiento nacional? obviamente datos del exportador datos del importador de repente cómo es el tema de las cantidades de envío envases desembalajes tema de precios ¿no? las condiciones de entrega aquí incluso podemos tocar el tema de incoterms ¿no? los incoterms que también los vamos a tocar un poquito más adelante cuáles son las responsabilidades que tiene cada parte ¿no? cuáles son los costos que voy a asumir yo como exportador cuáles son los costos que va a asumir mi importador ¿no? de repente cuál va a ser el punto de entrega ¿no? los impuestos aranceles tasas ¿no? el lugar pactado de envío los documentos de repente que yo voy a enviar con los documentos comerciales las licencias son los permisos que tiene que tramitar cada uno cuál va a ser el medio de pago ¿no? aquí es donde sí o sí se tiene que estipular exportador está a cargo de enviar tal cantidad de producto ¿no? en tal fecha acordada y el importador se compromete a pagar en tal en tal modo ¿no? 50% de adelanto 70% de adelanto todo de una vez o todo contra entrega ¿no? el tema de el arbitraje y la conciliación es muy importante porque si bien es cierto toda negociación debería estar estipulada en un contrato de compromete internacional la mayoría de de negociaciones o la mayoría de negocios o de compras internacionales no se llegan a realizar a través de un contrato internacional ¿y qué puede venir después? el tema de la falta de pago el tema de las estafas ¿sí? si hay un contrato de compra venta internacional de por medio siempre es bueno que esté arbitrado bajo la cámara de uno o el otro país ¿ok? hay que tener eso en cuenta ¿no? y como les comentaba ¿no? el tema de los 5 terms en inglés quiere decir international commercial terms en español términos de comercio internacional ¿qué es lo que determina un 5 term? un 5 term determina el lugar de entrega ¿no? el tema de la forma de entrega también de las mercancías así mismo donde yo estoy dando el riesgo para mi comprador o sea por ejemplo si hablamos de un nicotanfob el nicotanfob una vez que la mercancía está puesta sobre el buque sobre el barco ¿no? ahí termina mi responsabilidad ¿qué pasa si el barco se hunde? ¿qué pasa si mi contenedor por ahí se cae de la borda del buque? ya eso ya no es responsabilidad mía como exportador sino es responsabilidad del importador e incluso este tipo de cosas pueden estar estipuladas también en su contrato de compra venta internacional también determinan lo que es el el tema de los costos ¿no? los documentos y trámites obviamente que tiene que hacer cada parte ahora quiero hacer una acotación aquí el tema de un incoterm no es un contrato por si acaso ojo ¿ok? un término de comercio internacional son 11 términos de comercio internacional ¿sí? desde el más simple que es el ex-work o en fábrica hasta el más complejo que es el DDP que es ya yo como exportador tengo que dejarlo en la puerta del almacén o en el lugar donde me diga o donde me indique mi importador estos términos de comercio internacional no son contratos ¿sí? son formas de formas comerciales de tratar con algún potencial comprador lo cual quiere decir que estos términos de comercio internacional si bien es cierto determinan cierto tipo de cosas son moldeables o son negociables y esto ¿dónde va a ir estipulado? en el contrato de compraventa correspondiente ¿ok? ¿tenemos algunos incotarmos? ok ahora ¿cómo puedo establecer el medio de pago? el medio de pago siempre va a depender obviamente de la negociación que yo pueda tener con mi importador ¿no? de repente el grado de confianza que pueda tener hay exportadores que pueden poner su factura de repente y pago a 90 120 días pero puede ser también por un tema de liquidez de ellos o puede ser también por un tema de confianza ¿no? si el importador de repente se conoce en 5 años en 5 años no le ha fallado y de repente el importador pues tiene esta modalidad de pago si bien es cierto es negociable entonces si hay algún tipo o grado de confianza se puede dar ¿no? o también el tamaño o valor de la operación si estamos hablando de una exportación de repente de 500 de mil dólares 2 mil dólares de igual manera constituyen lo que es un valor de repente un exportador se siente más seguro al poder exportar este tipo de o estos montos de exportación y se siente seguro de que su importador le va a pagar ¿no? de repente también avalándolo con una carta de crédito correspondiente o hay diferentes formas también de asegurar el tema de pagos la frecuencia de operaciones si son mensuales bimensuales trimestrales o la exigencia que pueda tener cada país en este caso para esto de igual manera nosotros también contamos con un simulador financiero para medios de pago financiamientos o garantías ingresando 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 el enlace que figura aquí van a poder ingresar al simulador ok un medio seguro o de repente alguna modalidad que nosotros tengamos para estar un poquito más confiados en lo que viene a ser el tema de la exportación puede ser a través de una carta de crédito internacional ¿no? o lo que puede ser conocido como una cobranza documentaria en el cual básicamente interviene el banco del exportador con el banco del importador ¿sí? Principalmente la figura se cumple ¿no? de banco a banco una vez que el exportador notifica al banco a su banco correspondiente de que ha embarcado la mercancía y ha hecho entrega de esos documentos a su banco hay la notificación del banco exportador al banco importador de lo que viene a ser banco importador por si acaso ya se exportó la mercancía te estoy haciendo entrega de los documentos envía la documentación el banco importador lo que hace es notificar al banco importador perdón al importador o comprador internacional y le hace entrega de esa documentación pero aquí el desembolso obviamente es de banco a banco ¿sí? entonces de por sí hay una seguridad de que tu importador no te va a pagar el que te va a pagar es el banco del importador porque le está aperturando un crédito documentario básicamente ¿sí? entonces esta es una operación entre comillas sí más segura acá hay un poquito más de especificación ¿no? ya cuáles son los pasos a través de un contrato de compra de venta internacional ¿no? luego el importador es quien apertura la carta de crédito correspondiente a favor del exportador ¿no? o beneficiario ¿no? por tercer paso se hace el envío de la carta de crédito luego se notifica la carta de crédito se hace el embarque de la mercancía se hace la entrega de los documentos y todo lo que ya les he explicado anteriormente ¿ok? pasamos al penúltimo paso ya estamos a puertas de terminar ya lo que es el trámite entre aduanas aquí podemos ver ¿no? o bueno de acuerdo a la normativa que nosotros tenemos tenemos que si nuestra mercancía no supera los 5 mil dólares en valor FOB se considera una exportación en menor cuantía y por ende no necesitamos a un agente de aduanas porque procedimiento o despacho de exportación lo podemos hacer nosotros como consignatarios o dueños de la mercancía ¿sí? en este caso cuando las mercancías tienen un valor menor a 5 mil dólares el documento a presentar es una declaración simplificada de exportación ¿sí? si por el contrario nuestra mercancía es mayor a 5 mil dólares si o si necesitamos contratar los servicios de un agente de aduanas y el documento a presentar ya no es una DSE que es una declaración simplificada sino es una declaración aduanera de mercancías anteriormente se llamaba DUA ¿sí? ¿cuál es el procedimiento en sí? esto por lo general lo hacen los agentes de aduanas ¿sí? se hace una transmisión electrónica se hace la numeración correspondiente de la declaración de aduanera de mercancías eso pasa por solicitud o por el mismo SIGA el SIGA es el sistema de despachos a lo que es aduanas luego hay un transporte interno obviamente de la mercancía en el país de origen hasta que pueda llegar a zona primaria o a lo que es al embarque correspondiente pasa por aduanas se asigna un canal en el caso de las exportaciones los canales solamente son rojo y naranja por si acaso el naranja que quiere decir revisión documentaria y el rojo que quiere decir aforo o revisión de la misma mercancía ¿sí? se autoriza el embarque y esa mercancía se carga o se estiva al buque y sale al exterior ¿ok? si hay alguna regularización correspondiente se deberá hacer de acuerdo al 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 tema de exportación definitiva se deberá hacer dentro de los 30 días siguientes esa es la transmisión de la duda provisión de la duda de la dan provisional ¿ok? recapitulando un poquito o poniéndonos en el lado del comprador o del importador que debo conocer por el trámite debo conocer el arancel como les venía comentando ¿no? y esto que lo determina lo determina en la partida arancelaria si nos ponemos en el lado del importador siempre es bueno conocer el arancel correspondiente porque va a especificar pues los derechos o tributos que nosotros vamos a tener bueno que nuestro importador en este caso van a tener que pagar ¿no? la subpartida arancelaria nuestra subpartida arancelaria la determina o se encuentra dentro de lo que es nuestro arancel de aduanas el arancel de aduanas lo pueden descargar aquí ¿sí? aquí es donde les comentaba que cada producto tangible tiene lo que es una codificación de 10 dígitos lo referente o lo que coloquialmente podríamos conocer como que cada persona tiene su número de DNI ¿sí? en este caso nuestra subpartida nacional comprende 10 dígitos que se conforman o se subdividen en lo siguiente el primer y segundo dígito que corresponden al capítulo de lo que viene a ser el arancel de aduanas hasta el cuarto dígito tenemos la partida del sistema armonizado hasta el sexto dígito tenemos una subpartida del sistema armonizado a 6 dígitos es lo que comúnmente se va a conocer en la aduana Perú aduana Chile aduana Estados Unidos aduana China y en todos los países ¿sí? a 8 dígitos tenemos lo que es la subpartida de la comunidad andina y a 10 dígitos ya tenemos la subpartida que se le da cuando una mercancía ingresa a nuestro territorio ¿ok? hay productos que tienen partidas específicas y hay productos que no tienen partidas específicas y que se encuentran dentro de partidas genéricas o comúnmente llamadas partidas bolsas ¿ok? listo entonces para el trámite ante aduanas ¿qué es lo que voy a necesitar? voy a necesitar de documentos comerciales que avalen que yo estoy sacando o que yo estoy comercializando una mercancía de manera legal ¿y qué es lo que voy a necesitar? paso previo paso número uno el tema de la formalización para poder emitir lo que es la factura comercial vuelvo a repetirles las exportaciones no están grabadas con ningún tipo de tributo por lo que en la factura comercial no van a poner el IGB correspondiente que pueden ustedes apreciar en cualquier tipo de factura que hagan una compra o venta aquí a nivel local ¿sí? segundo documento una lista de empaque o packing list la lista de empaque o packing list es un documento que detalla lo que vienen a ser los ítems que yo estoy enviando ¿sí? pero en relación al peso neto y peso bruto de las mercancías las listas de empaque no tienen un formato específico ¿sí? hay algunas empresas que pueden colocar más información y hay otras empresas que pueden colocar menos información lo que sí puedo decirles es que una lista de empaque puede ir en una hoja membretada de empresa o en su defecto en una hoja simple ¿sí? tiene que ir definitivamente las mercancías que estoy enviando los pesos de repente si tengo ahí conocimiento del buque en el que va a ir la matrícula del buque ¿no? el puerto de destino el puerto de origen lo que viene a ser incluso la firma y sello de nuestra empresa también ¿ok? certificados si hablamos de certificados podemos hablar del certificado de origen ¿no? en este caso vuelvo a repetir el certificado de origen es un documento que tiene dos propósitos como su mismo nombre lo dice avala la originalidad o el origen de una mercancía y lo otro beneficia al importador a poder acogerse a lo que es el pago del arancel correspondiente ¿sí? si estamos hablando de un país con el cual tenemos algún tipo de acuerdo ¿dónde puedo tramitar mi certificado de origen o con qué entidades puedo recibir ayuda o recibir orientación para el trámite de un certificado de origen? las entidades que están aprobadas por el MISETUR principalmente son ADEX Sociedad Nacional de Industrias Cámara de Comercio de Lima Cámaras Regionales ¿no? y cuando hablamos de autocertificación nos referimos a que con ciertos países en la actualidad solamente son tres países con los cuales tenemos el tema de autocertificación que quiere decir productor exportador o importador pueden rellenar el formato correspondiente presentarlo ante su aduana y este documento va a ser aceptado ¿con qué países podemos tener el tema de la autocertificación y que está incluso dentro de uno de los temas acordados en el acuerdo comercial o en el TLC Estados Unidos Canadá y Corea ¿sí? pero adicionalmente no solamente hablamos de certificados de origen sino también hablamos de certificados específicos por lo que vienen a ser los productos que nosotros estamos enviando si hablamos por ejemplo de un producto no sé de paltas estoy enviando paltas ¿qué certificado me toca tramitar además de los documentos comerciales? tengo que tramitar ante SINASA lo que viene a ser un certificado fitosanitario ¿sí? si estoy hablando de exportar ají procesado ya empaquetado con marca con un etiquetado correspondiente ya es un producto procesado hablamos aquí de tramitar un certificado sanitario no fitosanitario sino sanitario oficial de exportación ante digesa si hablamos de un producto cosmético también hablamos de certificaciones sanitarias ante la digemid ¿no? si hablamos de productos hidrobiológicos si quiero exportar conservas de pescado si quiero exportar de repente no sé de pampanito estoy hablando de un certificado sanitario también oficial de exportación pero de productos hidrobiológicos ante en este caso bueno el ITP lo menciono ahí pero en realidad es ante sanipés ¿sí? certificados fitosanitarios o sanitarios con senasa y otras certificaciones ¿sí? pero además de eso tenemos también tercer documento o bueno si ya he mencionado uno, dos, tres el siguiente documento vendría a ser el documento de transporte ¿sí? porque obviamente si estoy hablando de enviar una mercancía tiene que haber un documento que avale que estoy enviando esa mercancía y va a depender obviamente del tipo de transporte en el cual yo esté enviando la mercancía que puede ser terrestre si es terrestre es una carta aporte si estamos hablando de un transporte marítimo estamos hablando de un build of laden o BL si hablamos de un envío a través por aire estamos hablando de un air we build entonces el documento de transporte está a cargo del transportista de la línea naviera la línea no sé la línea logística en la cual nosotros decidamos transportar nuestra mercancía está a cargo de ellos el documento de transporte ¿qué es lo que constituye? constituye obviamente un contrato entre yo exportador con la empresa que me va a brindar el servicio de enviar o transportar internacionalmente mi mercancía permite también este documento es muy importante para el retiro de la carga en el país de destino sin ese documento en realidad es muy muy difícil de que salga de aduanas y son títulos valores también que demuestran la propiedad de una mercancía porque hablamos de que no lo podemos ver ahí pero por ejemplo en los primeros recuadros siempre se ponen los datos del exportador en los segundos recuadros los datos del importador entonces ya hay ya hay un criterio de pertenencia ante la aduana de que obviamente el importador o de repente a cargo de la gente de aduanas correspondiente va a retirar esa mercancía ¿sí? otro documento que podríamos tramitar es el documento de seguro si es que estamos hablando de una carga que puede ser o por muy valiosa si estamos hablando de temas monetarios o de repente porque queremos asegurar nuestra mercancía ante cualquier tipo de siniestro durante el tránsito internacional hablamos de una póliza de seguro hay diferentes pólizas de seguro pólizas que solamente cubren el tema del transporte y hay otras pólizas de seguro que cubren de repente todo el tema además de transporte daños de la mercancía o de repente daños de contenedor etc, etc, etc y hablamos de pólizas de seguros individuales y pólizas globales las individuales cubren una sola carga ¿no? ampara cualquier tipo de cargamento específico vuelo, embarque, exportación o importación y se emplea en casos en que los embarques son costosos en cambio las pólizas de seguro globales ¿no? amparan por ejemplo todos los tipos de envíos y el contrato se hace generalmente por un tiempo indefinido ¿no? hasta que una u otra de las partes se comunique para la caducidad de esta póliza ¿no? y por último ya culminando tenemos lo que es el embarque al exterior ¿sí? aquí ya hablamos de lo que es el envío en sí el transporte internacional que puede ser terrestre, aéreo o acuático ¿no? que puede dividirse en marítimo lacustre o fluvial aquí ¿quién interviene? el operador logístico el agente de carga ¿no? línea naviera línea aérea que nosotros podamos contratar aquí hay un pequeño gráfico sobre lo que hace nuestro operador logístico en el país de origen durante el tránsito y en el país de destino obviamente ¿no? las responsabilidades van a ser siempre delimitadas pueden ser a través de un nicoterm o pueden ser a través del contrato de transporte correspondiente si nosotros queremos conocer más o menos por ahí indagar a modo de información no sé tenemos un poquito de curiosidad en ver el tema de cuáles podrían ser unas rutas para poder enviar una u otra mercancía nosotros tenemos un simulador de rutas tanto marítimas como aéreas y para eso también voy a utilizar la plataforma nuevamente del CISEX y voy a ir nuevamente a la parte de facilitación de exportaciones y me voy a herramientas logísticas ¿sí? actualmente contamos con diferentes herramientas que ustedes van a ser muy provechosas tenemos la parte de rutas marítimas rutas aéreas Carmen no sé por ejemplo cuál es el mejor agente de carga cuál es el mejor agente de aduanas o no sé cómo contratar o cómo conseguir los datos de algún tipo de empresa que me pueda brindar esta información además de la parte de rutas marítimas voy a hacer un ejemplo nada más para este tema hay puerto de salida puerto del callao puerto de Brasil por Santos por la costa norte tenemos paso 1 paso 2 y paso 3 paso 1 elegimos puerto de origen paso 2 puerto de destino paso 3 cuál es cuál es la la ruta que me muestra si yo pongo mostrar rutas me va a dar un tarifario promedio ojo esto es un tarifario promedio esto es referencial si quisieran conocer obviamente cuánto les va a costar el envío de una mercancía en si tienen ustedes que llamar o comunicarse con algún agente específico y para más o menos que se den una idea por ahí cómo pueden hacer los envíos tienen el simulador correspondiente si Carmen quiero ver el directorio logístico ok de igual manera herramientas logísticas el directorio logístico vamos a ingresar y nosotros vamos a hacer consulta porque no somos agencia de aduanas no somos agencia de cargas no nos vamos a registrar entonces quiero enviar mercancías a Argentina ok le doy buscar y me sale una relación de empresas perdón una relación de empresas que están relacionadas a lo que es envío de mercancías hacia ese país de destino yo le doy clic a cualquiera en la lupa y me va a salir los datos de contacto si e información por ejemplo adicional y bueno una indicación final y bueno que es algo que he repetido es siempre que mantengan el contacto y la comunicación con quien viene a ser su importador porque depende de este obviamente el que se dé el negocio los lineamientos de exportación para mi producto el tema de calidad el tema de precios y todo lo correspondiente lo tengo que ver con él si esto ha sido muy muy resumido el tema de la exportación paso a paso ok espero que no se hayan aburrido espero que les haya quedado la información y bueno cualquier tipo de duda consulta tienen ahí todos nuestros canales de atención y de igual manera la plataforma del CISEX que es muy provechosa para ustedes yo con esto culmino y me despido de cada uno de ustedes espero que tengan buenas noches gracias 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 gracias